La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. La Facultad de Humanidades organiza las primeras jornadas nacionales, perspectivas e intervenciones del NOA, Sociedad, Economía y Salud, al debate, del 24 al 26 de agosto. Las inscripciones se realizan hasta el 21 de agosto en la Secretaría de Administración de la Facultad. Por mayor información, se puede ingresar a la página de las jornadas a través del sitio web de la Facultad de Humanidades. Fundación Sadowski, junto a la Facultad de Ciencias Exactas, invita a docentes de nivel primario de computación al curso La Programación y su Didáctica. Este curso está orientado a la capacitación de docentes en programación para incentivar a sus alumnos a ser creadores de programas y no solo usuarios de aplicaciones hechas por terceros. Las inscripciones son hasta el 18 de agosto a través del sitio web de la Facultad de Ciencias Exactas. El primer encuentro inicia el 25 de agosto. Escuela para la Innovación Educativa ofrece el curso de Actualización Académica de la Diplomatura Superior en Innovación de la Enseñanza con TICS. El curso se llama Herramientas Digitales para el Docente. Este nuevo espacio tiene el objetivo de desarrollar competencias para seleccionar, diseñar y crear recursos didácticos web e implementarlos en propuestas de enseñanza. El mismo se dictará con la modalidad semipresencial y clases presenciales. Estas serán el 19 de agosto y el 2 de septiembre. Con inscripciones al correo pic.ee.unce.edu.ar. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías lanza una nueva edición del concurso Ingeniosamente, organizado en forma conjunta con la Municipalidad de La Banda. Este concurso se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad. Pueden participar del concurso todas las escuelas de nivel medio de gestión pública y privada de la provincia y podrán inscribir hasta 10 alumnos, 5 en cada nivel. Los participantes deberán resolver problemas de ingenio como acertijos, sudoku y otros. Los establecimientos de nivel medio que deseen participar pueden inscribirse hasta el 26 de agosto próximo registrando los datos en el link de inscripción de la Facultad de Ciencias Exactas o al correo bcorta.elias.hotmail.com. Agenda 11. Suma Educación para Vos.